Continuamos con Con información en el noticiero central, 13 grados 8 décimas la temperatura actual, 55% el porcentaje de la humedad y como estamos acostumbrados los martes, tenemos por supuesto en el piso a Pablo Fernández, quien es el columnista de Política Internacional, le damos la bienvenida, buenas noches Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, Pablo, por supuesto, la noticia que ha conmocionado de alguna manera al mundo, o por lo menos la que se hizo eco, creo todos los medios, tiene que ver con la muerte de Barack Obama, de... Sí, bueno... De Bin Laden, bueno, ese es un error que se ha cometido mucho, ¿no? Exacto, debe ser lo mismo, lo hizo el diario El País de España, lo hizo, bueno, la Fox News, ¿no? Obama y Dead, en realidad lo pueden chequear en YouTube y en un montón de sitios, este, taringeando, que es algo muy común, se puede ver ese, como se dice, fake... Esto fue un acting preparado en realidad, no fue un error tan grande. Claro, estaba ensayado. Pero sí, indudablemente, y el medio que no lo refleja de alguna manera trata de sumarse a esta especie de, este ardir publicitario, inclusive, bueno, a ver, ¿cómo puedo publicar la mejor calidad de foto? ¿Cómo puedo armar un dossier para ver online? A ver, hablemos de los SEALS, como Clarín tituló hoy de una manera muy infantil, el grupo armado, o los títulos de los diarios regionales, ¿no? El terrorista más buscado fue, casi asumiendo como un triunfo personal, ¿no? Claro, entonces los carteles que se veían, ¿no? Que decía Obama 1, Osama 0, digamos, había como una movida... Claro, en el caso de lo que es la propaganda estadounidense, es muy de esperar eso, y falta, ¿eh? Preparate porque esto va a durar por lo menos unos 10 días más, hasta que se vuelva a hablar de Libia, o se vuelva a hablar de lo que es la verdadera revuelta en el mundo árabe, que sigue adelante y no se ha detenido, por más que las cámaras de televisión no la quieran enfocar. Pero los reflejos a veces que tiene la prensa argentina, la corporativa, la prensa regional, por hablar de los dos diarios locales, es realmente también bastante triste, ¿no? Un poco patético, que es asumirlo como algo, ¿no? Jamás un cuestionamiento, jamás plantearse, no sé, algún detalle muy sencillo, desde cuándo Estados Unidos respeta las tradiciones musulmanas, ¿no? O no investigar qué es esto de enterrarlos las 24 horas, o esto de tirarlo en el mar, ¿no? Y como que van copiando y pegando todos los argumentos hasta que de repente hoy aparece el vocero de la Casa Blanca y dice, bueno, en realidad no usó ningún escudo humano, no estaba armado, empieza a caerse la mentira. Entonces es como que los medios también tienen que deconstruir esa realidad atrás de una información que en realidad es un tuit, ¿no? Un tuit... Claro, así nació la información, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Digamos, a quién, operativamente a quién le sirve está este ardid publicitario, este tráiler de una película que nos están presentando y que es obviamente lo que uno puede resumir en matar a Bin Laden, como escribió Santiago Albarrico, para resucitar a Al-Qaeda, ¿no? Ahora Al-Qaeda aparece otra vez como este ejército fantasmal capaz de aterrorizar a toda la gente bien nacida del planeta. Y como lo dijo la señora Clinton en una conferencia de prensa que era digna de la serie Light to Me, ¿no? Para ver los gestos, cómo empiezan a fabricar esos rictus, Estados Unidos no puede solo doblegar a Al-Qaeda, ¿no? Como que... Y Al-Qaeda en realidad no existe, no tiene ningún tipo de peso en lo que es el mundo árabe, las rebeliones que hay en el mundo árabe que son fuertes y siguen en marcha y que han puesto en jaque a ese pelaje de dictadores que Occidente se encargó de imponer, que es el verdadero Ardid, ahora supuestamente van a ser reemplazados por el monstruo de Al-Qaeda, ¿no? Y esto de gobernar a través del miedo, de empezar a insuflar estos temores tan bullianos, con lo cual nos demuestra que Obama es prácticamente el mismo equipo publicitario que está trabajando para ponerlo en campaña para la reelección. Y realmente me parece que es un detalle muy importante que un noticiero local ponga en el medio de su reelección aparece esto. Me parece que ahí en el título hoy de presentación está el acertijo de velado, ¿no? Qué casualidad que en el momento en el que Obama necesita ponerse en carrera para la Casa Blanca, un Obama que ha perdido cualquier tipo de apuesta en lo que es la política local porque la economía estadounidense no se recupera, los puestos de empleo no se crean, digamos, y el crack financiero sigue adelante, esto que arrancó ya por el 2009, recuerdan cuando estuvo el rescate financiero, que el Estado salió a auxiliar las aventuras de los banqueros. Bueno, ¿qué necesito? Me pongo en escena con esto, ¿no? Y una vez más, este fantasma de Al Qaeda acude en ayuda a Estados Unidos. Cada vez que Bush tenía algún problema se filtraban actos de corrupción o problemas gravísimos con los impuestos inmobiliarios, una cinta a Bin Laden ponía otra vez el alerta naranja, los ataques de Antrax, ¿no? Recuerdo que hasta en Neuquén llegó a haber ataques bacteriológicos, ¿no? Pero hoy lo que nos parece muy jocoso, en realidad tiene que ver con ese reflejo pabloviano que hay de los medios de comunicación, ¿no? De automáticamente instalar un tema que podemos hacer una apuesta, a medida que corran los días se van a conocer detalles no solamente cinematográficos, sino desprovistos de cualquier tipo de entidad, digamos, como una campaña sucia en la cual ya no importa si está muerto o no, si el cuerpo se lo comió un tiburón o si está enterrado en Guantánamo. Claro, porque se habló mucho de eso, se especuló mucho, si era cierto, si no era cierto. Pero en función a todo esto que también nos estás comentando, que, bueno, precisamente se viene en los momentos de una supuesta reelección y esta imagen por ahí no tan positiva que estaba teniendo Obama últimamente, esta situación que ocurrió ahora, ¿no? ¿Lo beneficia en cuanto a lo que tiene que ver con la sociedad de Estados Unidos? ¿O es como una cuestión de efervescencia de ahora y esto se va a ir calmando? No, no, indudablemente lo beneficia. Vamos a ver ahora un renacer del patrioterismo más servil, ese ocurrantismo, esa mezcla de adoración así evangélica y un seguimiento muy gebeliano, ¿no? De, bueno, unirnos tras la bandera de la Barra de las Estrellas, el orgullo de ser estadounidense, que ellos se atribuyen a ser americanos, o sea que el resto de los que vivimos acá no sabemos qué somos, porque los únicos americanos son ellos. Fíjate que inclusive hasta latinoamericanos le decimos americanos a ellos, pero a partir de ahí se arma obviamente toda esa construcción ideológica que marcha a, bueno, ¿cómo me puedo quedar cuatro años más en la Casa Blanca? Digamos que eso ya está en marcha. El punto es que esto lo reposiciona como un líder con capacidad de acción. ¿Por qué yo hago hincapié en lo que viene después? Porque lo de Bin Laden va a ser una anécdota. Es una foto más trucada, es un realismo bastante oscurantista en esta especie de McDonald que ha creado la CIA llamado Al-Qaeda. Fíjate que el nombre Al-Qaeda ni siquiera tiene que ver con la religión, significa la base, porque era una base de datos que compilaban para la cantidad de islámicos que la CIA entrenaba para combatir a la Unión Soviética en la década del 80. Para que te des idea de dónde sale el trabajo denodado de insuflar no esteroides a todo esto y la misma radical y crear Al-Qaeda precisamente. En el medio van a quedar estas anécdotas, si él dormía en colchones con sábanas de seda, si usó escudos humanos, a quienes mataron a parte de los que estaban ahí que no tenían nada que ver. Pero lo importante es que este artilugio, esta destrucción del lenguaje en la cual se ven envueltos estos medios de comunicación que inclusive hasta desean ver una imagen de algún cadáver despansurrado para descansar tranquilos, también tiene que ver con una visión bastante sistemática de algo que se ha inaugurado sobre todo después de la caída de las Torres Gemelas. El gran triunfo de la mentira no es más ocultarse y pasar esa percibida. El gran triunfo de la mentira ahora es lograr que la verdad sea puesta en jaque. Si al día de mañana Cintia Ridao dice, pero no apareció el cuerpo, bueno, ¿y qué pruebas tenés vos? Ese es el truco, el ardid que uno va a poder ver de acá por lo menos a 10 días en el armado publicitario de lo que va a ser esto. El libro, los dossiers, los suplementos especiales y todos los medios corporativos, por eso siempre hay que hacer una lectura de los medios que van a construir esta imagen, que en realidad no existe, porque de hecho ya pusieron que ahora hay otro peor que es Al Sarawi, un médico egipcio de 60 años que ya te cuentan que le asesinaron a la mujer y los cuatro hijos. Claro, se va instituyendo de alguna manera una cosa, digamos, por otra. Y también ayer... Permanentemente. En la CNN ayer también estaban haciendo un debate precisamente sobre esto que hablas, ¿no? De si era real que Bin Laden estaba muerto o no y qué pruebas podía aportar Obama ante esta situación. Pero es que de alguna manera no importa, digamos. Claro. Si nosotros hoy tuviéramos una frialdad todavía más objetiva respecto a lo que hoy está pasando en Medio Oriente, en Oriente Medio, perdón, o en África, o con estas aventuras militares, uno podría decir, murió Bin Laden y, digamos, operativamente no estaba... No estaba en una cueva, precisamente como nos habían hecho creer. Tanto que bombardeaban las cuevas, ¿te acordás? Estas famosas... No estaba ahí. Estaba en Pakistán, un país aliado de toda la vida de Estados Unidos. Fue el aeropuerto para la entrada en Afganistán. Pero por eso, fíjate que esos detalles van en realidad a formar parte tal vez de alguna biopic o algún documental próximo de Michael Moore para darte algún pequeño adelanto. Pero lo fundamental es que está puente en marcha esta máquina patrioteril para insuflar estos ánimos del Yes, we can, y arrancar una vez más en este oscurantismo que eso sí es lo que a mí, creo, nos tiene que provocar temor y alarma. Esto de empezar a señalar quiénes son los amigos. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno ve comportamientos... No hablo nunca de política nacional, pero fíjate que ya haya diputados o senadores que le exijan a la presidencia que se expida sobre este tema. Y estamos de acuerdo, ¿nos vamos a felicitar o no la exhibición del cadáver? ¿Es de alguna manera cómo empieza a colarse el tema? Bueno, ¿quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos? Y empieza... Ese es el verdadero alerta naranja que empezó a circular. Bueno, nos vamos a tener que preparar para esto. Y como consecuencia también de esto que ocurrió, más allá de la importancia o no de la noticia a largo plazo, también desde Estados Unidos remarcaron la importancia para el resto de los países del mundo de tener mucho cuidado con respecto a atentados que puedan ocurrir precisamente como represalia de esto que ocurrió. ¿Es real eso o es simplemente una cuestión, digamos, incluso para temorizar un poco más al resto del mundo en función a esta acción? A ellos les sirve. En política estadounidense la frase clave es seguridad nacional. Cuando el mundo hablaba de La Habana o de Lewinsky, la mayor cantidad de bombas sobre Yugoslavia sucedió en cuestión de horas, digamos. A vos te sirve la seguridad nacional. Puedes viajar automáticamente. En el momento en el que la popularidad de Bush estaba en caída y él estaba en un jardín de infantes leyendo un libro al revés, caen las torres gemelas. Entonces sirve. Ese trabajo mancomunado, de publicistas con asesores militares y el complejo militar industrial dice, bueno, ¿cómo podemos meter esto? Sirve. Había una serie de reveses que no han cambiado para la política exterior estadounidense que automáticamente ahora pueden trabajar en función de lo que es la reelección del mandatario de la Casa Blanca. Desde el Premio Nobel de la Paz hasta la exhibición del cuerpo o no, digamos, van a ser detalles anecdóticos. Lo que está en marcha es que esta maquinaria, digamos, lo que se puede ver, ya ha empezado a trabajar, digamos, ¿no? Y el asombro que yo no dejo de tener es cómo se hollywoodiza todo automáticamente. Ahora, bueno, vamos a ver si mostramos la foto porque son muy atroces. Después de Abu Ghraib, ¿qué más nos puede horrorizar? Después de lo que hacen en Guantánamo, un campo de concentración al peor estilo de los nazis, ¿qué más nos puede horrorizar? Después de la cantidad de muertos que hay en Honduras de un golpe militar que fue instalado desde una base militar estadounidense, ¿qué más nos puede horrorizar? Pero, bueno, vamos a cuidar las expectativas. Entonces, ahora ya no va a importar eso. Y de alguna manera lo que sí puede descalabrar es que aparezca alguna cinta de Bin Laden hablando, que es muy poco probable, porque en realidad eso funcionaba solamente bien para Estados Unidos. Atentados, y es posible, digamos, en Marruecos hubo un atentado la semana pasada que fue atribuido a Al-Qaeda y de alguna manera puede haber alguna especie de fogoneo, pero en lo que tiene que ver con el eje hoy de la política mundial, la real, ¿no? No la que pasa en CNN o a través de los intelectuales orgánicos del imperialismo, la real, están las calles de Túnez, están las calles de Libia, están las calles de Egipto, están las calles de estos países de los cuales nadie habla y que hay una represión salvaje, que es Yemen, Arabia Saudí, o lo que está pasando en Siria, que también se da esa particularidad de que es una dictadura feroz, pero es antinorteamericana. Entonces, me parece que estamos asistiendo también a esta escenificación hollywoodense de un martirio buscado, inventado prácticamente, y de alguna manera silenciado porque jamás lo iban a atrapar vivo y no lo necesitaban vivo. En cuanto Hussein se puso a hablar en el juicio de sus relaciones con Donald Ranfell, lo arcaron. Ese riesgo no va a pasar con Osama Bin Laden. Cuando él se ponga a hablar de qué relaciones tiene la familia Bin Laden, porque en definitiva, para cerrar esto, Osama Bin Laden es el que pierde la interna de la familia en los arreglos con el clan Bush. No es ni más ni menos que eso. Él queda fuera de esos negocios. Y los negocios siguen adelante. Cualquiera que le guste Fórmula 1, fíjense quiénes son los auspiciantes del equipo William. La familia Bin Laden, o sea, están incluidos. Y ese trabajo sigue adelante. Pero bueno, el ardil publicitario de las fotos, la historia, quién era Bin Laden, ¿no? Preparate para esas columnas o esos documentales de Nat Zio. Bueno, ¿dónde vivía él originalmente? El punto es, bueno, vamos a asistir entonces una vez más a ese amedrentamiento que hay a través de los medios masivos. Y también un poco, y con esto termino, sentir esa especie de solidaridad a la distancia, el bombardeo que debe estar sintiendo el norteamericano medio. Claro. El nivel de embrutecimiento y de lobotomización que hay a través de una auténtica dictadura mediática en el cual alguien que quiera hacer una pregunta como la que nos hacemos nosotros puede ser hoy tildado de antipatriota. Claro, y allá eso es gravísimo, digamos. Es prácticamente un delito, ¿no? Bueno, después de la sanción del acta patriótica, sí. Juntarse hoy a hablar es un delito. Es un país que eliminó el habeas corpus. Para aquellos que les gusta defender siempre a Estados Unidos como el papel del campeón de derechos humanos, no hay habeas corpus. O sea que imagínate qué puede suceder, digamos, si el día de mañana te investigan porque en un noticiero de un sindicato te pusiste a hablar de esto, ¿no? Pero bueno, esos detalles me parece que eran importantes como para dilucidar y correr un poco, un poco esa arena que a veces enturbia demasiado las páginas de los diarios y las pantallas de la televisión. Pablo, te agradezco muchísimo, como siempre, muy claro y vamos a seguir seguramente con este tema. Gracias. Seguramente. De esta manera, entonces, hacemos una nueva pausa en Noticiero Central. Ya regresamos. Cuando volvamos, Día Internacional de la Libertad de Prensa. En 1991, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo convocó al seminario por una prensa libre y pluralista en África. La declaración final de este seminario estableció la importancia de la libertad de prensa para el desarrollo de la democracia en el mundo y fue el puntapié inicial para instaurar el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Día Internacional de la Libertad de Prensa